Y la tradicional carrera de morochucos se realizó en la Xcamarca. A continuación, veamos las imágenes. De esta manera y fiel al estilo de las carreras, los morochucos demostraron dureza, rapidez y ansias de ganar como sea, con montura o sin ella, en esta ancestral competencia durante la feria de Xcamarca que se realizó en el anexo de Cochachico. Para ello, los pobladores y visitantes tuvieron que hacerse a un lado de esta calle que ante la tensión y el miedo que según cuentan los abuelos, los jinetes tienen que tomarse unas copas de trago para reparar el frío y el temor. Todo esto se desarrolló mientras la pachamanca, el carnero al palo y demás platos típicos de la región eran la atracción de esta feria organizada totalmente por los comuneros de esta zona.